y estoy aquí solo vamos a ver una partida a ver como me va jugando estoy chateando el mismo tiempo un poco un poco más no sale la puerta estoy escuchándonos mierda me he quedado que ya lo voy a poner vamos allá estamos enfocados y aguarda la partida se ha dicho vamos allá vamos allá vamos a viajar en esta cenita vamos a viajar hacemos una patesta hacemos una patesta vamos a viajar vamos a viajar aterrizamos y empezamos el aprendido el smartphone y nada correctivo he abandonado un poco el microphone que no me estaba teniendo nada o sea ni suscriptores ni nada y tengo tres años no tengo malas palabras porque no tengo que decir algo de eso entonces los 29 96 suscriptores si voy un poco largado es porque ya saben chicos mi hermano tiene la PCD encendida ahí atrás y me va a enfrentar la pesta la pesta al fin un arma me toca vamos a ver, vamos a ver esta yendo super mal la vamos a ver no voy a matar ninguno voy a estar comentado al 100% hay unos tiros no se donde vienen no se donde vienen vamos a ver un poco mas por aca que tengo que ver en mi mano están disparando creo madre mía loco madre mía que puta balacera loco que puta balacera mierda 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 y mierda no es una palabra es una mala palabra un dicho que me esperaba no puedo decirle que me ayudan los mensajes vamos a poner el licor a ver si me llamo de mensaje y ahora vamos a ver otro cofre en serio loco Oh si ¿Dónde estás? Vamos negro, muévete que estoy grabando una partidita por favor Sí, estoy un loco Ah, es un loco No, yo estoy grabando una partida No, no me importa Ok, pues no me empiezas a bocear, no me importa No los tiros como se ven todo está bien allá arriba a mí me no voy también van hablando con la noviecita y eso que es Mierda, no está fallando piel y me tenés ¿Qué? Bueno, este poquito con la crisa En plan que la puta entienda ¡Pierda! Bueno, no falla, no, de verdad Pero está jodido Bueno, chicos, ya todo lo saben ¡Pierda! No puedes jugar tranquilo ¡Pierda! Como pueden ver, chicos, no puedo ni moverme de aquí ¡Pierda! 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 ¡Muere, muere, muere! Y aún así lo mato. ¡Ja, ja, ja! Mi primera partida de Fortnite crevada, soy nivel 9, estoy un poco aquí ya. Mi perfil, nunca he ganado la partida. He quedado en sexto lugar. Aquí he quedado en primer lugar. No, nunca he ganado. He matado 42, he jugado 41 partidas. Aquí he jugado 1, he matado 2 partidas. Aquí he jugado 1. Vamos a partir de ese me ha dado 3. Blaze intentado acabar. Bueno, nunca he ganado una. Vamos a ver... ¿Cuántos minutos llevo? Llevo 7 minutos grabados en una partidita y esto se acaba aquí. Y eso ya saben, chicos. Suscríbete. Dale like. Y follow me. Bye. Y chao, chao. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya sabes. Bye. Suscríbete. ¡Suscríbete!